Echame que nos dice así Porque te quiero Porque te amo Eres mi castillo Eres mi castillo Que bonita melodía Eres mi castillo Eres lo más bello de mi vida Yo quisiera pagarte Con lo más cruel Pero como poder si eres tú Todo el mercado Moreno El pequeño Ebra Yo quisiera hasta odiarte Pero no puedo Ese destino es grande Y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi castillo Los dulceores de grillo Los dulceores de grillo Hoy siento la tristeza De estar herido Por tus besos ardientes Enseñame la gente de San Pablo Eres lo más grande de mi vida Que bonito tema Eres mi castillo Como los supercárdenes Osito Fantasma Los dulceores de grillo Los dulceores de grillo Los dulceores de grillo Pero como poder si eres tú Pero como poder si eres tú Mi consentida Para mi pancita Para mi pancita Si no quisiera pagarte Tú eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo Hoy mi alegría Echale sabroso Yo quisiera pagarte Con lo más cruel Pero como poder si eres tú Pero como poder si eres tú Enseñame la vida Hoy siento la tristeza Hoy siento la tristeza De estar herido Por tus besos ardientes Con la maquina Prefiero ser tu amigo Y yo quisiera pagarte Con lo más cruel Para mi pancita Para mi pancita Pero como poder si eres tú Me maravilloso de grillo Yo quiero que te la tristeza Yo quisiera hasta odiarte Pero como poder si eres tú Pero como poder si eres tú Y tu eres lo que quiero Pero como poder si eres tú Y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo Hoy siento la tristeza Y estar herido No para la familia Otero Marcos Marquitos, la vieja de San Pablo del Monde Tú eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y mi alegría Para el rock closing down Que venga lo que me gusta Sonidos y boneyes, muy buen rollo Todas las personas hoy en la TV Eres lo más bello de mi vida Yo quisiera pagarte Con lo más cruel Para mi compañero Brutus Vale una salsita al Brutus Canalitos del barrio Yo quisiera hasta odiarte Para producciones del Marrupo Tú puedo Música arriba, el gordo, el pomo, el mono El chivo, chao Y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres lo más bello Eres mi castigo y mi alegría Así se llama Hoy siento la tristeza Eres mi castigo De estar herido Por tus besos ardientes ¡Vámonos a vos! Prefiero ser tu amigo Eres lo más grande de mi vida ¡Eres mi castigo y mi alegría! ¡Eres mi castigo! ¡Ah, los neos! Ahorita ponemos algo de los neos ¡República Sonidera TV! ¡El gato ya en la cana! ¡El gato ya en la cana! ¡Arancuna ya en la cana!